Este concurso y festival de guitarra se ha venido consolidando a lo largo de los últimos años y yo reconozco y aprecio la presencia destacada de la maestra Rojas, nuestra galardonada en este evento porque es un reconocimiento merecido al talento, al arte, a la trayectoria, a la capacidad de una dama que ha dedicado su vida al arte y a la cultura. Yo estoy cierto que Taxco, por su antigüedad, por el nivel cultural que tiene y por su entorno, es un magnífico escenario para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Estoy convencido también de que la presencia de todos ustedes y de los asistentes, de todos los asistentes, así como de los medios, nos permitirán darle una adecuada difusión a un evento tan significativo para nosotros, al cual deseo que sea todo un éxito. Muchas gracias. Gobierno de Taxco Historia con Futuro